Es una convocatoria muy plural, muy alturada y con los representantes más destacados de las agrupaciones políticas. Cualquiera de los que está acá podría ser el próximo ministro o una autoridad importante en el gobierno que sea elegido. Por eso es que creo que ha hecho bien la Universidad de Ciencias y Humanidades y sus apreciadores de realizar este evento. Yo como educador me siento muy contento de haber presidido la mesa de este importante conversatorio.